Sé que mucha gente dice que te voy a hacer sufrir Debe ser que no comprenden que soy solo para ti Sé que mucha gente dice que yo no te amo, que no te merezco Que mi corazón profano hizo en otro tiempo demasiado daño Y que cuando sea tu dueño viajaré a otro puerto Como un barco que se va, que destrozaré tus sueños, que te haré llorar Yo quiero olvidar las sombras del pasado y quiero que seas tan feliz Júzgame a partir de ahora, no por lo que fui Abrázame y dime que me has perdonado Que yo nunca he querido como te amo a ti Sabes que mi vida empieza el día que te vi Sé que mucha gente dice que te voy a hacer sufrir Debe ser que no comprenden que soy solo para ti Sé que mucha gente dice que yo no te amo, que no te merezco Que mi corazón profano hizo en otro tiempo demasiado daño Y que cuando sea tu dueño viajaré a otro puerto Con un barco que se va Que destrozaré tus sueños, que te haré llorar Yo quiero olvidar las sombras del pasado Y quiero que seas tan feliz Júzgame a partir de ahora, no por lo que fui Abrázame y dime que me has perdonado Yo nunca he querido como te amo a ti Sabes que mi vida empieza el día que te vi Te vi Te vi Te vi Te vi Yo quiero olvidar las sombras del pasado Y quiero que seas tan feliz Júzgame a partir de ahora, no por lo que fui No por lo que fui Abrázame y dime que me has perdonado Yo nunca he querido como te amo a ti Sabes que mi vida empieza el día que te vi Yo quiero olvidar las sombras del pasado Y quiero que seas tan feliz Te vi Te vi Te vi Te vi Gracias.